El parkour cambió mi vida porque es mi herramienta para ser feliz. Esto es como un desestresante para mí, es una forma de ver el mundo de otra manera. Es algo muy loco que me ha llevado a romper mis límites, tanto físicos como mentales. El parkour consiste en desplazarse de un punto a otro de la manera más rápida y eficaz posible, usando las habilidades propias del cuerpo. Puede practicar en un entorno urbano como estamos viendo o se puede practicar en un entorno rural o natural. Se debe hacer un buen calentamiento antes de cada práctica. ¿Por qué? Porque pueden existir las lesiones y demás cosas que nos pueden pasar a nosotros. Si tú miras unas escaleras, miras un puente, miras un muro o así sea simplemente un tubo, una persona normal lo que va a hacer es rodearla. Nosotros como trazadores dibujamos nuestra ciudad como, por decirlo así, de esta manera, mira. Nosotros subimos un puente, no por las escaleras, no, o sea, tratamos de subirlo por lugares donde nadie lo utiliza. Subir por un muro, subir por una reja, cosas de ese estilo y eso es lo que nos ayuda, como digamos, a nosotros a atravesar de la manera más rápida y fluida. Ese obstáculo, por decirlo así. Nosotros, digamos, usamos esos espacios que no están como hechos para eso y tratamos como de darles otro sentido, tratamos de darle una vida. La determinación que nosotros tenemos al momento de saltar no se ve prácticamente en ninguna persona. Tanto en la vida como en el parkour, tú tienes siempre una meta. Esa meta siempre la debes superar como tal. En caso de que se nos presente algún problema en nuestra vida, sabemos que podemos superarlo. No hay ninguna barrera. Manejamos un sistema como de amistad y esto nos hace felices. Ha sido la manera en que yo he llegado tan lejos con esto. Hasta el día. ¡Gracias!